¡Ey! ¡Jejejejeje! ¿Qué? ¡Pasita hablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Establería Club de Fútbol Y vamos a continuar, estamos en marzo, estamos en la segunda temporada, ya lo sabéis Y estamos en la Europa League, en la Europa League muy fuertes Después de ganar al Benfica por 5-0 en el global, la verdad, reventamos al Benfica En el primer partido de los 16avos contra uno de los rivales más difíciles que nos podía tocar Y de nuevo, nos ha tocado ahora en octavos uno de los rivales más difíciles que nos podía tocar Es el Arsenal, y he estado mirando los equipos y realmente no hay prácticamente nada mejor que el Arsenal El Liverpool quizá, el Dortmund, y deja de contar, ¿no? Es que no hay ningún equipo mejor que el Arsenal que ha quitado el Dortmund o el Liverpool, ¿no? Tenemos un enfrentamiento ahora mismo muy complicado Y además también tenemos por ahí la Liga, en la que no estamos teniendo muy buenos resultados Va a ser un episodio interesante, ¿vale? Va a ser un episodio interesante Seguro que sí, tenemos este primer partido contra el Arsenal ya Así que lo tenemos ya, de ya Y vamos, con nuestro equipo titular, vamos a intentar meter un pie en cuartos, ¿vale? Jugamos la ida afuera, cosa que me gusta mucho Y la vuelta en casa, la vuelta en casa siempre, tío La vuelta en casa siempre que se pueda Hay que jugar la Arsenal-Sebelo Atlético, vamos allá Un partido muy complicado, juega Gomellán, juega Ozil, que marca Y juega Hazard No sé cuál de ellos, empata Raúl González Y vuelve a abarcar Raúl González el segundo Doblete de Raúl González para levantar ese primer gol de Ozil Y estamos ahora mismo ganando al Arsenal en el Emirates Estamos ganando al Arsenal en el Emirates Se lesiona a Adrián Gapedi, una pena Vamos a mantener esto, vamos a mantenerlo ¡Julian D'Arcaz el tercero! ¡Julian D'Arcaz el tercero! Esta Europa Liga es nuestra, eh Esta Europa Liga es nuestra 1-3 al Arsenal 5-0 en el global al Benfica Estamos muy fuertes, eh Estamos muy fuertes en Europa Y algo débiles en Liga Algo débiles En la competición doméstica Sale senador Adrián Apey dos días ¿Jugará contra Leibar? No sé No sé El juego lo va a poner El juego lo va a poner Y yo no tengo ganas de cambiarlo Así que va a jugar Va a jugar Jugamos fuera contra Leibar Justo el partido entre los dos de Europa League Contra el Arsenal Y vemos que el Barça pierde de momento con el Valencia Oye, si ganamos a Leibar Pues son puntos que vamos a recortar Pero para ello hay que ganar Marcá, Manuel Cano Como digo, para ello hay que ganar Roldán hace el segundo Ahora sí, tío Ah, sí, sí, joder Vamos, tío Sí, sí, sí Sí hay que jugar en Liga también, tío Si reventamos en Europa ¿Por qué no vamos a reventar en Liga? Claro que sí, joder Y al Barça le meten un segundo gol Y ganamos 0-2 a Leibar Y le recortamos puntos al Barça Y le recortamos puntos al Barça Bien 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 Hablemos De lo que tiene que hacer el Arsenal Para eliminarme Marcar tres goles Tiene que marcar tres goles Y que yo no marque Vale, el Arsenal lo tiene imposible Es así, ¿vale? El Arsenal lo tiene imposible Pero no hay que fiarse No hay que fiarse No hay que fiarse de este juego Lo más mínimo Vamos a ir a ese partido de vuelta Vamos a eliminar al Arsenal Y vamos a ver Y vamos a ver qué rivales Nos pueden tocar De hecho, vamos a ver al rival En cuanto acabe esta eliminatoria Por lo que vamos a echarle un ojo Antes de empezarla A los rivales Que ya han jugado En el partido de ida Para Para hacernos un poco la idea A ver ¿Qué equipos podemos encontrar En cuartos? Pues el Milan Podemos encontrar a Milan El Sevilla ha perdido Pero puede tener una oportunidad En el partido de vuelta Es al que va a estar seguro El Hoffenheim Parece que va a eliminar al Inter El Valencia tiene posibilidades También el Dortmund Y por supuesto El Villarreal Es decir, el Liverpool Pues bueno Dortmund y Liverpool No son los más gordos Y seguramente nos toque uno de ellos ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo? Nos ha tocado el Benfica Que era uno de los peores Que nos podían tocar Después nos ha tocado el Arsenal Que es otro de los peores Pues el siguiente podría ser el Dortmund ¿Quién sabe? No lo sé Vamos allá A Sevilla Atlético-Arsenal El primer partido El partido de ida Ha decidido mucho Fuera Marca Vicente Pérez Ahora mismo El Arsenal con 3 goles Fuerza a la prórroga No me elimina Estamos en cuartos Estamos en cuartos ¿Vale? Es que el partido de ida S1-3 Es prácticamente irremontable S1-3 es irremontable Y vamos a ganar al Arsenal Y nos vamos a meter En cuartos Como también se va a meter El Liverpool Que veo por ahí El Inter Creo que ha quedado fuera El Valencia Pues supongo que habrá ido a prórroga Quizá penaltis también El Schalke también se ha clasificado No he visto por ahí al Dortmund Pero vaya Con un 4-0 lo tenía hecho Tenemos a rival Si no me equivoco Ya hablaba antes De que el Barça pierde puntos Pero El Valencia sigue manteniendo esa ventaja Que tenía hasta este momento Y que sigue teniendo De 5 puntos Ahora mismo el Valencia es líder Pero vaya Prefiero que gane la Liga de la Valencia Que la gane el Barça Eso es así Eso es así Y no lo voy a ocultar Lesionado Miguel Escrix Y jugadores con compromisos internacionales Vale Vamos a ver ¿Quiénes vais? Julian Darba con Alemania Pacheco Escrix Jaime García Raúl González Lalueta Y Alexis Con España Rodrigo Correas Con Inglaterra Roldán con Colombia Vicente Pérez Con Perú Rocha Trujillo Y Manuel Cano Con México Sebastián Pereira Con Uruguay Sentiño Rodríguez Con Brasil Y por último Liden Anzabata Con Argentina Sois Muchísimos ¿No? 3 6 9 12 15 Creo que son 15 Creo Quiero haber contado 15 15 de 26 15 de 26 Es muchísimo ¿No? Teniendo en cuenta Que 4 de ellos Son reservas Y apenas juegan Pues son 15 de 22 Casi todos Casi todos ¿No? Y los que no van Seguramente sea porque Sean selecciones Muy potentes ¿No? Y no tengan sitio O selecciones muy Muy flojas Que ni siquiera jueguen ¿No? Creo que jugar Juegan todas O no No lo sé La verdad ¿Jugamos ahora Contra el Valencia? Vale Quería mirar el rival Quería mirar el rival Que Joder El Sevilla El Sevilla es gordo El Sevilla es gordo El Sevilla ha remontado A la eliminatoria del León Y el Sevilla es gordo ¿Y qué gordo os quedan? Pues el Dortmund y el Liverpool Es al que también Más o menos Bueno Pues Sevilla ahora Liverpool o Dortmund En semifinales Y en la final Pues el otro El Liverpool o el Dortmund Esa sí La realidad La realidad Va a ser esa Ya lo veremos Pero Casi seguro Que va a ser esa Bueno Vamos contra el Valencia Valente es el parón Y después El partido contra el Arsenal Ese partido de vuelta Que nos ha dejado bien posicionados El Barça Que se coloca a 6 Con la victoria El Valencia Que está a 5 Y si gana el Valencia Pues me pongo a 3 El Valencia Oye Hay que ganar al Valencia Es que hay que ganar al Valencia Porque tampoco queda mucha liga Si no ganamos al Valencia Nos metemos en problemas Y Nos podemos ir olvidando De ganar la liga Iván García marca Y sí Sé que estamos jugando Goles suplentes Pero es que los titulares Acaban de jugar Europa League Es así Vamos a ver que tal De momento victoria Con ese Gol de Iván García De momento ganando Seguimos ganando Empata Zaza Empata Zaza Marca Puello Marca Puello Y Puello que nos va a dar la victoria Sí Sí nos va a dar Y estamos Estamos ahora mismo Bien Vale Hemos recortado 2 puntos al Valencia Estamos empatados con el Madrid Y a 2 el Valencia 3 el Barça Vale No es mucha ventaja Vale Hemos reducido las distancias Cosa importante en este partido Bien Bien Viene ahora el parón Vienen bastantes partidos seguidos de liga Y después Volverá la Europa League Volverá En este caso Sevilla Otra vez contra Sevilla Otro título que nos vamos a jugar Contra Sevilla Nos vamos a jugar A la final de copa Contra Sevilla Y ahora también Los cuartos de final De la Europa League Bueno Nos vamos a jugar Un puesto en semifinales Es increíble Es increíble Tío La competencia que estamos teniendo Contra Sevilla Esta temporada Tío Bueno Vicente Granero Que quiere marcharse Vicente Granero Yo no sé el nivel que tienes Pero si es buen nivel Pues te voy a subir Vale Te voy a subir Porque se te puede sacar Se te puede sacar partido Si estás bien Tío A ver Vicente Vicente El problema de Vicente Mira Vicente tiene una medida de mierda Pero lo voy a subir El problema de Vicente Que ahora todos van a pedir subir Ese es el problema Vale Ese es el problema de Vicente Pero bueno Lo subiremos Y ya empieza Leandro Córdoba Leandro Córdoba Estoy por coger Y subirlos a todos Vale Mira Voy a subir a Leandro Córdoba Y si uno más Me dice alguna tontería Lo subo a todos Vale Y así Pues dejamos de perder el tiempo Vale Porque si me van a estar pidiendo Subir todos Vale Vale Lo subo a todos Tío Lo subo a todos Tengo sitio ¿Verdad? Cosa importante también Porque si no tengo sitio 39 Vale 39 Tengo sitio para subir A todos los que haya Vale Pues voy a subirlos a todos Y ya está Los iré vendiendo Los iré exatiendo Ya Ya haremos cosas con ellos Pero a la próxima temporada Sabéis que la primera temporada En la que los subes No puede hacer nada con ellos Además ya ha pasado Al mercado de invierno Así que bueno Pues los iba a subir Al principio Bueno Antes de acabar la temporada Pero como se han puesto Muy pesado Los subo ahora Y ya está Tío Así Dejan de mandar mensajitos Dejan de molestar Y Podemos seguir con el episodio Vale Ahora tengo que borrar aquí Mil mensajes Menos mal que son mensajes cortos Y Y no hay mucho problema Y ya está Continuamos ¿Vale? Ya están todos los alfiliados En el primer equipo Ya van a dejar de molestar El entrenamiento Que lo iba a hacer No lo he hecho Informe de filial Lesión de quién Ramón Salavedra Tres días Ramón Salavedra Tiene un nombre de jugador Del filial Que flipas De hecho creo que en el otro equipo Tengo a dos Saavedras Y aquí al parecer Tengo otro más Tío No sé Salavedra Es algo que se repite mucho Parece ser La motito Sí No falla Todos los vídeos Tío Todos los vídeos Con el de la moto Y estoy mirando Tienen ya todos 80 y media Entonces nada Tío Pues ponemos a entrenar Sepúlveda Por ejemplo 62 y media Por ejemplo Porque aquí falta alguien Y no sé quién es Será Será Salavedra Que se ha lesionado Seguro Seguro 100% Bien vamos a hacer el entrenamiento Y vamos a entrar ya en esta Concentración de partidos Que tenemos ahora en liga Que no son pocos Son muchos de los partidos Que tenemos ahora seguidos Y como decía antes Tenemos que recortar más puntos El Barça 3 El Madrid a 3 El Valencia 2 Y si no ganamos Pues evidentemente Lo que van a hacer Es ampliar la ventaja con nosotros Y ya estáis viendo El calendario que tenemos Málaga Español Villarreal Y Barça Pero aquí todos Seguido Seguido completamente Después el Sevilla También por aquí Vamos a ir con titulares Al Málaga Al Villarreal Y si contra el Barça También Van a jugar contra el Barça También los titulares Y por supuesto Los titulares estarán disponibles Para el partido contra Sevilla Vale Hay mucho tiempo Del partido del Barça Al del Sevilla Pues vamos Al primero de todos Contra el Málaga A ver qué tal Dos Santos jugando en el Málaga No sé cuál de ellos Giovanni quizá Hombre ¿Por dónde está colocado? Tiene pinta de que es Giovanni No va a ser Jondon O igual es otro Dos Santos Quién sabe Marca Carlos González El primer gol de este partido El gol que de momento Nos da tres puntos Nos da la victoria Nos acerca Al liderato El Barça está perdiendo Contra el Español Y el Valencia Perdiendo contra el Madrid Dos Santos Tenías que aparecer ¿Verdad? Tenías que aparecer Tenías que aparecer Estaba todo perfecto Ah pero es que Coutinho También ha aparecido Ha aparecido Dos Santos Y al minuto Coutinho Mira lo único bueno que sacamos aquí Es que le hemos recortado un punto Al Valencia y al Barça Pero el Madrid se aleja ¿Vale? Es lo único positivo Que sacamos aquí No bueno no Espérate Al Barça no le hemos recortado nada Le hemos recortado un punto al Valencia El Barça sigue igual Y sigue igual A seis puntos ahora mismo Tanto Barça como Madrid Con un partido más Ambos Y el Valencia Tan solo un punto por encima Vamos contra el Español Español que se ha comido El golito de Coutinho Tío Se lo podría Se lo podría haber ahorrado Se lo podría haber ahorrado Coutinho Lo podría haber definido mejor el Español Tío Vamos A ganar al Español Sí porque si le marca Coutinho En el 81 Pues le podemos marcar nosotros En 90 minutos Vamos allá Se ve el Atlético Español No sé que No sé qué lógica Es ese pero Pero es una lógica Que vamos a seguir Y que vamos a intentar aprovechar Y que vamos a ganar al Español Tío Ni es más Manuel Cano Manuel Cano Y ahora hace Rolda Que es el segundo Como antes Y ya está tío Pues no Pues es Manuel Cano otra vez Pues ya está tío Pues mejor Bueno Ni mejor ni peor Tío Ha marcado Manuel Cano otra vez Y nos vamos a llevar la victoria Y punto Piat y marca Pero tarde 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 Tardísimo Tardísimo 2-1 Victoria Y a seguir luchando por la liga ¿Cómo está la clasificación? Pues igual que hace una jornada Igual que hace una jornada Pero ya solo quedan 9 Igual que hace una jornada Pero ya solo quedan 9 Es la cosa Y ahora contra el Villarreal Fuera Y después contra el Barça En casa Obligatorio ese partido Obligatorio ganar ese partido Porque si no Adiós Bye bye liga Es así eh Es así tío Si no ganamos al Barça Ese partido Nos despedimos A falta de 8 jornadas O de 7 O las que sean De la liga Son 7 Porque quedan ahora mismo 8 No quedan 9 Claro quedan 9 Cuando juguemos contra el Barça Quedan 8 Y después el Barça Quedan 7 Si Pues cuando queden 7 jornadas Podemos haber Nos podríamos haber despedido De la liga O nos podremos despedir De la liga Si no ganamos al Barça Y este partido Contra Villarreal Tampoco se queda atrás Tampoco se queda atrás Este partido Villarreal Sevilla Atlético Villarreal Uno de los equipos más tochos Y que empieza perdiendo Con ese gol de Pacheco Que empieza perdiendo El Villarreal Que suena la moto Que se ha parado ahí abajo No se que hace Y que estamos ganando Al Villarreal Vale Estamos ganando Al Villarreal Así si Vale Así si Ay tío De verdad No entiendo nada Estamos ganando Tío Estamos ganando Me da igual El Valencia pierde Nos colocamos terceros Pues nos colocamos terceros Claro que si Vitolo en el 82 Ha marcado un segundo gol Y hemos ganado Al Villarreal Fuera eh Victoria importantísima Y conseguimos Colocarnos terceros Y también esto nos deja Nos deja algo así Bastante claro Que en caso de Apuntos con Madrid Y con Barça Yo estoy por debajo Yo soy el último En caso de triple empate Yo soy el último Cosa que puede cambiar Con esta jornada Contra el Barça Y cosa que puede cambiar Con esta jornada Que tenemos contra el Madrid En mayo Puede cambiar Pero ahora mismo Yo sería el último Vale A falta de que el Barça Y el Madrid juegue un partido Soy Co-líder Vale Soy co-líder Eso está muy bien Soy Iba a decir Soy co-líder No, no soy co-líder Soy segundo Soy segundo Empatado con el Madrid Vale El Madrid ha perdido El Barça ha ganado Bueno Que ha sido el clásico 2-3 ha ganado el Barça ¿Nos beneficia eso? No lo sé Creo que nos habría venido Mejor un empate Nos habría venido Mejor un empate Porque se habrían quedado Los dos a un punto No que ahora El Madrid está Empatado a puntos Pero sigue por encima Y el Barça está A tres puntos por encima Pues Pues bueno Vemos aquí Los goleadores Tío Suárez 17 Coutinho 11 Y Messi 9 Tío Tres jugadores del Barça Entre los estos primeros Menuda locura Y no hay ningún jugador De mi equipo A ver No hay ningún jugador De mi equipo Porque hemos rotado Mucho en liga Eso es así Pero vaya Joder No hay ninguno Que haya marcado 8 goles en liga De mi equipo Y queréis que gane la liga Tío ¿Cómo voy a ganar la liga Si no hay ningún jugador Del equipo que haya llegado A 8 goles? Que no estoy pidiendo nada Que estoy pidiendo 8 goles En 30 partidos Evidentemente No todos han jugado Los 30 partidos Habrá quien ha jugado 20 Habrá quien ha jugado 10 15 Pero no sé Tío Pero ha esperado algo más La verdad Estamos jugando contra el Barça Tío Y no decimos nada ¿O qué? No marcamos No marcamos Le ha sacado tarjeta Pacheco Héroe del partido anterior Contra Villarreal Y como decía antes Si no ganamos al Barça Este partido Nos podemos despedir Los minutos finales Marca Munir Marca Munir 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 En serio Munir Tío En serio Munir Tío Adiós Adiós a la liga Acabamos de perder Contra el Barça En casa Con un gol de Munir Adiós a la liga Vale Se acabó la liga Se acabó la liga Tío No sé qué le pasa A este equipo Vale Con el otro Se nos han dado bien Las ligas Ganamos la liga de segunda Y ganamos la liga de primera Con este no Con este Se nos dan bien Las competiciones De eliminatorias Ganamos la copa En segunda Y aquí Pues oye Pues estamos en cuartos En la Europa League Y estamos en la final de copa Otra vez No lo entiendo Y en la liga Tío Pues la liga Es un desastre La temporada pasada Acabamos segundos Y ahora No vamos a ganar Es que no vamos a ganar Después de esta derrota Con el Barça No os podéis olvidar De ganar la liga Es que nos podemos olvidar De ganar la liga No podemos ganar la liga Tío Perdiendo en casa Contra el Barça Con un gol de Munir Tío Un gol de Munir Tío Mira que hay jugadores Mira que hay jugadores Nos tienen que marcar Munir Nos tienen que marcar Munir Munir Pues nada Vamos contra el Sevilla Atlético No, contra Sevilla Perdón Vamos contra Sevilla Sevilla Atlético Somos nosotros Derby Derby Contra nuestro primer equipo Marca Julian Dark Marca Julian Dark Podemos eliminar A nuestro primer equipo De Europa Es gracioso Tío Es muy gracioso Esto Es muy gracioso Estamos ganando Con ese gol De Julian Dark Tío El 0-1 Es muy bueno El 0-1 Fuera Es muy bueno El 0-1 Fuera Es bueno Es muy bueno Es muy bueno A ver Tampoco muy bueno Podría haber sido Podría haber sido Un resultado mejor Pero es bueno Vale El 0-1 Fuera es bastante bueno ¿Cómo queda la clasificación? Pues queda como El Madrid ha perdido otra vez El Valencia parece que ha perdido Ha perdido Valencia otra vez Bueno, otra vez O O sin el otra vez No sé ¿Ha perdido Valencia? No lo tengo claro El Madrid se ha perdido contra Málaga Y el Valencia ha perdido contra Granada Efectivamente Pues tío Si hubiésemos ganado al Barça Ahora mismo Sería Colíder con el Barça Pero El Barça ha ganado Con ese gol de Munir Con un gol de Munir Ha ganado el Barça Y con un gol de Munir Puede que el Barça Acabe ganando la Liga Pierde el Barça Pierde el Barça Y si gano Me vuelvo a poner a 3 La cosa es ganar La cosa es ganar Porque si no hemos ganado Antes en casa Y nos han ganado Con un gol de Munir Pues no sé si vamos a ganar Al Levante fuera Porque fuera Este juego es una maravilla Fuera Una maravilla Estamos jugando fuera ya Contra Levante Y con la ilusión de ganar Y de colocarnos De colocarnos bien Manuel Cano marca Bien De colocarnos bien Colocarnos a 3 puntos Sería bien ¿Qué pasa? Que solo quedan 6 partidos O sea, no queda mucho Marca Pueyo Vamos, tío Bien Vamos a apurar al máximo Y aunque no ganemos esta liga La vamos a luchar hasta el final 3 puntos nos separan Ahora mismo del Barça ¿Qué pasa? Que el Barça tiene El gol haberás ganado Tengo que sumar 4 puntos más Que el Barça En lo que queda de De liga Que son 6 partidos Es complicado Está muy complicado Pero No hay que perder la ilusión, tío Aguirre Solo el 61 Y Voy a mirar un momento Cuantos partidos quedan Yo creo que lo vamos a dejar aquí Yo creo que lo vamos a dejar por aquí O vemos el partido de Sevilla Y lo dejamos Si no me equivoco Quedan 6 partidos de liga Efectivamente Quedan a final de copa Son 7 partidos Quedan este partido contra Sevilla Son 8 Más Los dos de semifinales 10 Más La final de la Europa League 11 Todo eso Si seguimos pasando eliminatorias Vamos a dejarlo Vamos a intentar que sean 10 Y para ello Hay que ganar a Sevilla este partido O por lo menos No hay que caer eliminados En este partido que tenemos ahora Contra Sevilla Este partido de vuelta Vamos a verlo Vamos a verlo Y vamos a intentar eliminar a Sevilla Y ya El próximo episodio Será el final de la segunda temporada Y veremos si hacemos el triplete Si no ganamos nada Que también es una posibilidad O si ganamos la liga Si ganamos la copa La Europa League Si hacemos doble de copa Europa League Si solo ganamos la copa No sé Pueden pasar muchas cosas La verdad Están los tres títulos en juego A falta de A falta de un episodio Bueno A no ser que me elimine ahora el Sevilla Cosa que Espero que no ocurra Si el Sevilla no me elimina ahora Vamos a llegar al último episodio Con muchas incógnitas Con los tres títulos en juego Y pudiendo ganar todo o nada Vamos allá Sevilla Atlético Sevilla Vamos al partido de vuelta De los cuartos de la Europa League Y el Sevilla tiene que meter dos Para eliminarme Marca Rosas El Sevilla sigue en la misma situación Con dos goles me elimina ¿Vale? Marca Rosas a otro más Claro que sí, joder Ahora el Sevilla tiene que meter tres Ahora el Sevilla tiene que meter tres No va a meter tres Porque la lóeta hace el tercero Estamos goleando al Sevilla Y con un pie En la semifinal Con un pie no Estamos en las semifinales Madre mía, madre mía Carlos González ha hecho el cuarto Julian Dark el quinto Manita al Sevilla Y al carré Y al carré el Sevilla Seis a cero en el global Estamos En las semifinales De la Europa League Y nuestro rival Es Ja, ja El Liverpool Y nuestro rival En la final va a ser El Borussia Dortmund Claro que sí, joder Si es que lo hemos adivinado todo Me he cagado en todo Lo vamos a dejar ya por aquí Problema Problema para Realmente esto es un problema Para la lucha por la liga Es un problema Tener que jugar las semifinales Contra el Liverpool Pero bueno Es lo que hay Es lo que ha tocado Y lo lucharemos Hasta el final Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós